Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, pero súper bien y hoy nos encontramos aquí en mi baño. Es un baño muy pequeño que lo vamos a estar decorando para esta primavera con colores morados, de los que ya había utilizado en la cocina. Entonces le vamos a dar un toquecito a este baño ya que pues no lo he decorado y quiero darle un toquecito de vida a este baño. Entonces pues si ustedes quieren ver este video, no se muevan de donde están y vamos a ver el video. Para comenzar voy a estar poniendo esta cortina. Esta la compré en WALDOS, se los mostré en el video pasado en el recorrido que hicimos. Estas están en WALDOS chicas por $50 pesos por si les interesa. Vean. Y vamos a estar poniendo las cortinas primero. En la parte de aquí voy a estar poniendo esta toalla en color como rosita. Ya está un poco viejita la toalla, pero no quise gastar en una toalla del color de la decoración. Este, pues ya tenía esta y más aparte porque le voy a poner otra toallita encima. Entonces este, pues con lo que tengamos chicas, con lo que tengamos en casa podemos decorar nuestro hogar para darle otro toque, otra vista y se vea más bonito. Entonces yo voy a estar utilizando esta toallita que ya tenía. Y encima de esta toalla voy a estar poniendo esta que compré en Prichos. Esta es de Prichos, ¿se acuerdan que se las mostré? Pues la voy a estar poniendo. Ahí tiene rosita también para que combine con, pues con la toalla y también tiene los toques de moradito. Vean, en la parte del lavabo voy a estar poniendo este dispensador de jabón, de Prichos también. Y le voy a estar poniendo el jaboncito que venden en Prichos, este de mango. Para lavarnos las manos. Y lo voy a estar poniendo en esta parte de aquí. Vean. Ahora, en la parte de aquí del tanque voy a estar poniendo esta canastita que también la compré en Prichos. Ya tiene tiempo que la compré y la voy a estar poniendo aquí. Vean. Y le voy a estar poniendo estas florecitas. Voy a estar poniendo estas florecitas en un frasco de estos de vidrio. Son, son, estos frascos son de jugo y así yo los reciclo y la voy a estar poniendo aquí. Así, de esa forma. Y ahora le voy a poner, pues, un pétalo para que, pues, se vea más como que bien. En este mueblecito voy a estar poniendo estas toallitas. Son las microfibras de Prichos. Las voy a estar doblando y las voy a estar enrollando. Así, de esta forma. Y ya por último voy a poner esta macetita de piedrita aquí. Para que le dé ese toque como fresco por aquí. Aquí voy a estar poniendo algunas cosas que como, que yo utilizo como mi shampoo. Jabón para la cara. Este otro. Y vean. Y en la parte de más abajo voy a estar poniendo estas toallas femeninas. Que, pues, aquí las pongo, las puse en este, en esta macetita, como macetita de Prichos también es. Y la voy a estar poniendo aquí. Vean. En esta parte de acá está ese letrero que dice baño. Porque tengo una niña que, pues, está aprendiendo las letras a leer. Y me sugirieron en la escuela que pusiera los nombres a cada parte de la casa. Y es por eso que está ese letrerito ahí. Ahora, en la parte de acá voy a estar poniendo este cuadrito. Que yo misma, es una hoja que yo imprimí y lo pegué en este cuadrito. Y vean qué bonito se ve. Y vean qué. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!